Con la firma de un convenio que contó con la participación del gobierno de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, se creó la Unidad Especializada de Investigación Criminal y Fiscalización Institucional para contrarrestar los actos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en la red hospitalaria del país. Dicha unidad funcionará en la cartera en mención, donde tendrá mejor control administrativo de los hospitales y otras dependencias del sistema y perseguir y aplicar sanciones para todos los actos de corrupción. La selección de personal por cada una de las instituciones participantes y es ahora que podemos tener una unidad que se instalará dentro del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene toda la disposición y todo el compromiso para proveer la información que se nos requiera y para poder ir identificando posibles casos de corrupción que puedan llegar a ser casos jurídicos también. Y cualquier hecho que pueda representar una violación a la ley de la República y a los convenios internacionales en materia de transparencia, así como proponer la formulación de medidas que prevengan nuevos actos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública. En su discurso el presidente de Guatemala no descartó que el convenio de entendimiento anticorrupción en salud pueda replicarse en otras instituciones del Estado. Reconocemos que no es fácil la investigación criminal y hemos platicado sobre la posibilidad de extendernos a otras instituciones. Esperamos que los resultados sean los mejores. El país necesita generar precedentes para que cese la corrupción.